¿Por qué desaneremos en el tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero en mi vida? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que desanudar Envidio a todo aquel que el amor he encontrado Que lo mío nací de flor a flor, que el sol ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara moneda Y decirte que hay corazones que no llenen la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pura hoy no fue el final Verán las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cura que me asesinaba, porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tantas historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la querida, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella se reina, reina de mi reina Por la que yo sufro, la hermosa del amor Por la que yo sufro, la hermosa del amor Tanto la quería, tanto la quería Tanto la quería, tanto la quería